Bien, siguiendo con el tutorial de iniciación en Maya, vamos a hablar un poco de las distintas ventanas que tenemos y cómo movernos por el escenario. Digamos, una de las cosas más importantes son los menús y estas pestañas que se llaman Self, donde tenemos, digamos, como atajos. Por ejemplo, aquí es donde, si pulsamos, podemos crear una esfera, un cubo, etcétera. Aquí, por ejemplo, para borrar la tecla suprimir, directamente podemos borrar, o en Edit, Delete. Esta pestaña de polígons, donde tenemos estos objetos, podemos encontrar también en Create. Y aquí, en polígonos primitives, porque este tipo de objetos que son de color naranja, son primitivas, podemos entrar y crearlas de la misma manera. Bien, hay dos formas de crear estos objetos. Una es simplemente haciendo clic encima de ella y se crea el objeto. Bien, otra forma sería, dentro de Create, polígono, si activamos este botón que pone Interactive Creation, lo que nos hace es que, ahora volvemos y le damos a Esfera, y ahora mismo no se crea nada. Cuando pinchemos y arrastramos, se va a crear el objeto desde donde lo hemos seleccionado. Por ejemplo, pinchamos, no soltamos, arrastramos y se crea el objeto, y podemos hacerlo lo grande que queramos. Bien, otra forma también de hacer esto. Volvemos a seleccionar, teniendo Interactive Creation, la esfera. Pero ahora, vamos a pulsar la tecla, perdón, a ver, bueno, podemos seleccionar aquí directamente, la tecla Shift, que la tecla Shift es la de mayúsculas, y veis que se crea desde el suelo. Del suelo hacia arriba. Antes, si no pulsamos la tecla Shift, podemos crearla por donde queramos. Fijaros que podemos crearla en la zona que queramos. Si pulsamos la tecla Shift, se crea como desde el suelo, digamos, este grid, estas rendijas, es como el suelo. Bien, podemos pinchar con el botón izquierdo, seleccionar todo, y suprimir. Bien, más formas a la hora de crear los objetos. Por ejemplo, el cubo, podemos crearlo con el cubo, teniendo la opción de Polígonos Interactive Creation, activada, como esto se va a crear primero, seleccionando, pincha, se arrastra, y se crea como la base del cubo. Soltamos, y tendremos que pinchar y arrastrar para crear, o hacia arriba, o hacia abajo, para crear el cubo. Cuando soltemos, pues ya lo hemos creado con ese tamaño. Bien, lo mismo ocurre con el cilindro, que pinchamos, arrastramos, se hace el radio, y después la altura. Exactamente igual. Con el plano simplemente igual, por ejemplo, el donut este, simplemente con estirar, pinchar y estirar. Bien. Algo muy importante. Cuando creamos un objeto, por ejemplo, vamos a desactivar la opción de crear de forma interactiva, y vamos a crear, por ejemplo, una esfera. Bien. Bueno, una cosa que no he comentado es cómo movernos por la escena. Simplemente con la tecla ALT, pulsada, si pulsamos el botón izquierdo, rotamos, botón de en medio, nos movemos de forma hacia arriba y hacia los lados, y con la tecla ALT y el botón derecho, hacemos zoom. De esta manera podemos acercarnos y hacer posicionarnos donde queramos. Bien. Como decía, cuando hemos creado el objeto, aquí a la derecha vemos que tenemos varias pestañas, igual que aquí, por ejemplo, voy a desactivar todo, y activamos esta primera. Bien. Aquí vemos que tiene PSPSFER. Esto es el nombre de este objeto. Aquí podríamos cambiar, por ejemplo, esfera 01. Y aquí tenemos las coordenadas que el 000 sería justo el centro, digamos, de este grid. esta rendija. Por ejemplo, aquí tenemos un chivato de las coordenadas, hacia dónde van. El color rojo es la X, entonces, que va hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando pulsamos un número positivo, se irá hacia la derecha, por ejemplo, ponemos 20, le damos a enter. Uy, hemos pasado 20. ¿Qué hace realmente? Mueve 20 unidades. Por ejemplo, vamos a ponerlo a 0. Y le decimos que mueva 2. ¿Veis que se mueve? Este es el 0, 1 y 2. Podemos moverlo al cuadro. Bien. Por lo mismo podemos hacer hacia el otro lado, de forma que le pongamos un menos. Le damos a enter y se va hacia el lado izquierdo del centro. Bien. Voy a ponerlo en 0. Lo mismo ocurre, fijaros que aquí abajo, no sé si se ve bien, el Z es el azul y es para ir hacia delante o hacia atrás. Que es este de aquí. Y se mueve exactamente igual. Por ejemplo, 10. 10, lo voy a enter y lo vemos. Y negativo se va hacia atrás. Vale. Y lo mismo ocurre con el I. 5, menos 5 irá hacia abajo. Bien. Más cosas que tenemos en esta ventana. Tenemos las rotaciones. Aquí le podemos indicar la rotación. De la misma manera. En el eje X, pues va a rotar, por ejemplo, 10 grados. Vemos como ha rotado 10 grados. Menos 10. Y vemos como rota. Voy a rotar un poco más para que se note. 25. Vemos como ha rotado. Y lo mismo en distintos ejes. En el eje Y, que es el vertical, y en el Z. Vale. Estos de aquí son, pues, la forma de escalar este objeto. Por ejemplo, pues, 10. Lo voy a escalar en X, 10. Y vemos, bueno, aquí se deforma, ¿no? Pero sigue así. Si yo le pongo otros 10 en I, tendríamos plano. Ya que hemos escalado en dos ejes. Y si yo aquí le pongo 10, pues, se escala en todos y se hace la esfera totalmente más grande 10 veces. Bien. Bien. Una forma, por ejemplo, podemos pinchar y arrastrar hacia abajo, seleccionando los tres en azul. Y el de abajo podemos escribir, por ejemplo, 1. Le doy al Enter. Y todo lo que tenía seleccionado se va a poner del mismo número, del mismo valor. Vale. Por último, está este parámetro, que es visibilidad. Que simplemente, cuando lo ponemos en 0, se desactiva. Bien. Otra de las cosas es, como en otros programas, es, digamos, donde están, digamos, nuestros objetos en nuestra escena. Porque, cuando veréis, si aquí hay un icono, bueno, lo voy a enseñar mejor desde aquí. Para sacar las ventanas, digamos, tenemos que ir a Windows. Y si le damos en el, donde pone Outliner, se nos crea una ventana donde si vemos, bueno, hay cuatro cámaras, que ya lo explicaremos. Y nuestro objeto, esfera. Si lo seleccionamos, si pulsamos encima, con doble clic, podemos cambiar el nombre. Y aquí a la derecha nos aparecerá sus parámetros. Más cosas. Todo esto lo podemos hacer exactamente igual que los demás objetos. Fijaros, si yo selecciono aquí un cilindro, o si yo lo muevo, pues veo que se traslada en X el valor. Y tiene exactamente lo mismo. Fijaros que aquí abajo hay otros parámetros. Bien. Estos parámetros, si fijaros, le pone Inputs. Y viene el nombre del cilindro que hemos creado aquí. ¿No? Que podemos cambiarlo, tanto aquí como allí. Por ejemplo, vamos a hacerle doble clic y pongo cilindro. Fijaros que ahora no me sale. Tendremos que seleccionar dentro de Input, cilindro. Ah, fijaros que aquí sí se ha cambiado, pero aquí no. Pero bueno, no importa. También podríamos seleccionarlo y cambiarlo. Pero solo podemos poner una vez el nombre. Pero bueno, no importa. Esto ahora mismo no importa. Una vez que lo hemos seleccionado, si lo deseleccionamos se quita. Si lo seleccionamos no aparece, pero aquí tenemos... Si lo seleccionamos nos aparecen sus propiedades. Bien, aquí, ¿qué propiedades tenemos? Por ejemplo, el radio. Si yo pincho y le digo, pues, 10... Pues, fijaros, se hace más grande. Que no es lo mismo que escalar aquí estos tres valores. Porque fijaros la diferencia entre hacer... Poner aquí 10, ahí para atrás. Y poner aquí 10. Aquí lo que hace es escalar el objeto completo. Aquí es el radio. Lo voy a poner otra vez en uno. El radio de este objeto. Por ejemplo, 5. Luego tenemos la altura. Por ejemplo, podemos poner 1 para hacerlo más estrecho. O 5. Y podemos poner el paro que queramos. Vale. El siguiente. Subdivision axis. Bien. Si yo, por ejemplo, le pongo 5. Vemos como han bajado. Digamos que son como las... Estas líneas. Las aristas. Que va a tener para hacer un cilindro. Ahora mismo tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y le puedo poner 6. Pues así. Todas las que queramos. 20. Luego, aquí será la subdivisión. Pero, por ejemplo, lo doy a 5. Y va a dividir el cilindro en horizontal. Pues tantas veces como aquí le indicamos. Por ejemplo, 1. Lo pongamos 1. Viene ya de por sí en 1. 2. Va a tener como 2 divisiones. 3. Vamos a tener como 3 divisiones. Vale. Y luego está esta subdivisión caps. Que las caps son como las tapas. A ver. Si yo le pongo 5. Vemos como se divide. Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, en 2. Es exactamente igual que aquí. Pero en esta tapa. Tanto en la de arriba como en la de abajo. Bien. De momento no nos preocupamos de esto. Ya lo iremos viendo. Ocurre una cosa curiosa. Voy a borrar este. Lo selecciono el gorro. Vuelvo a crear el cilindro. Y yo digo. Ah, pues mira. Aquí tenemos a la izquierda. La herramienta de mover. El objeto. Vemos que podemos mover desde estos ejes. También podemos mover desde estos cuadrados. Que lo que hace es que pinchamos. Y solo se mueve. Digamos. Hacia donde queramos. Hacia arriba. Pero. En el eje. Que tenemos. Digamos. Aquí. Si tenemos pinchado. Digamos. Ahora si pincho desde aquí abajo. Yo no puedo ir hacia arriba. Está todo como pegado en el suelo. Si yo pincho aquí. Igual. No puedo ir digamos. Acercarlo hacia mí. Bien. Voy a ponerlo a cero. Voy a ponerlo en el centro. Y ahora fijaros. Aquí. Bueno. Aquí tengo la herramienta. De rotar. Donde tengo los ejes. Donde puedo pinchar un eje. Y rotar. Desde este eje. El X. El Z. El Y. Perdón. Luego. Hay uno azul. Que. Este siempre va a estar. Como de frente a la cámara. Y siempre voy a poder seleccionarlo. Y rotarlo. Desde la vista. Y luego también. Podemos directamente. Pinchar. En la esfera. Y moverlo. Como queramos. Bien. Lo selecciono. Le digo a cero. Y se vuelve a su posición. Luego tenemos la herramienta de escalar. Que se escala. Pues. Por ejemplo. Si pinchamos. En el eje Y. Pinchamos. Y arrastramos. Hacia arriba. O hacia abajo. Fijaros. Que estoy cambiando. El valor de la escala. Lo mismo con el eje X. Y con el eje Z. Bien. Y de en medio. Hay un cuadrado azul. Este cuadrado azul. Lo que hace es escalar. Exactamente. Todo. Seleccionando. Para mover. Para. En lugar de estar. Seleccionando. Aquí. Hay unos atajos de teclado. Que son. La Q. Bueno. La Q es. La flecha. Que es simplemente. Pues. para seleccionar objetos ya veremos también para qué sirve luego tenemos la w que es para mover para sacar los ejes de mover la e para sacar los ejes de rotación y la r para los de escalar fijaros que yo puedo escalar todo por ejemplo si yo escalo esto voy aquí y fijaros que aquí este valor me sigue funcionando ya veremos como luego cuando hagamos modificaciones en este objeto esta parte ya no funcionará pero bueno eso ya lo veremos más adelante bien pues todo esto que hemos visto se puede ver exactamente igual con todo por ejemplo hemos creado un plano herramienta mover w y fijaros como aquí en el plano este pero una cosa también un atajo es pulsar la tecla f y lo que hace se centra en los objetos que tenemos seleccionado por ejemplo aquí si yo selecciono el cilindro de la tecla f nos centra el objeto en medio de la escena bien podemos ver que cuando creamos un plano tenemos seleccionado por ejemplo seleccionamos los parámetros del modelo fijaros que aquí simplemente pues tenemos la altura y la altura no perdón sino el ancho y el largo y las subdivisiones tanto de un valor como de otro por ejemplo 1 y 1 otra cosa util es cuando por ejemplo seleccionamos este valor aquí y con el botón de en medio aquí pinchamos y arrastramos hacia la derecha pues fijaros como hace va añadiendo distintas cortes o va añadiendo aristas fijaros igual con este valor tanto para escalar los como para uno como para el otro siempre derecha izquierda hacia arriba no va es izquierda y derecha bien pues así podemos hacer exactamente con los demás objetos por ejemplo en cilindro por ejemplo este ahora mismo me molesta pues para ocultarlo directamente podemos poner aquí 0 se ocultaría o también podemos utilizar el atajo de teclado que es la H si le damos a la H vemos como ya no está y vemos como aquí en el Outliner se pone de un gris oscuro esto significa que está oculto siempre lo podemos seleccionar y darle otra vez a la H ya aparece o bien aquí se lo activamos recordad que es donde le al 1 bien lo ocultamos selecciono mi objeto bien vemos que aquí tenemos más opciones según cada objeto vamos a tener más opciones por ejemplo el radio del tubo digamos este height que será la altura estoy haciendo con el botón de en medio este es el grosor luego las subdivisiones para que sea más redondo o no tan redondo por ejemplo como es una tuerca las subdivisiones a lo alto y las subdivisiones que van a ver aquí arriba bien pues yo creo que si seleccionamos podemos seleccionar por ejemplo los objetos desde aquí o directamente desde nuestro Outliner y borrarlo si lo cerramos aquí a la izquierda vemos que tenemos distintos iconos estos son como grupos de ventanas por ejemplo el primero es este que tenemos aquí el segundo serán las cuatro vistas perspectiva desde arriba al top frontal y el otro frontal la siguiente es nuestra vista 3D y con el Outliner luego aquí tenemos otras más que esta es para animación otros para los materiales etcétera que poco a poco iremos viendo según vayamos avanzando en este curso bueno espero que os guste y hasta el próximo tutorial